Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho para que no te pierdas ninguno de mis videos y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Hoy quiero enseñarles cómo hacer un tratamiento completo para cuidar nuestros talones. Sí, los talones. Esa parte del cuerpo donde en verano tenemos tanta pena ponernos aquellas sandalitas, aquellos zapatos abiertos, porque quizás tenemos los talones un poco agrietados, un poco resecos. Bueno, hoy les voy a dar la solución para eso. Espero que el videito les guste y sin más, vamos para los ingredientes para que vean cómo se prepara todo esto. En una chotolina como esta vamos a estar echando una cucharadita de sal grande, o sea, sal groso y también vamos a estar echando una cucharadita de sal fina. Vamos a unir las dos sales. Como bien saben, la sal siempre les he dicho que remueve todas las células muertas y nos ayuda muchísimo a esfoliar. Vamos primeramente a esfoliar para poderle quitar toda la piel muerta y después vamos a poner una máscara. A esto le vamos a estar echando dos cucharaditas de aceite de oliva como pueden apreciar ahí. Y vamos a estar también agregándole limón. Esto lo vamos a mezclar bien, bien, bien porque tiene que mezclarse bien, bien, bien. Vamos a darle vueltecitas. Una vez todo bien mezclado aquí les voy a mostrar primeramente como tengo piel muerta también en los pies no es que tengo los pies de lujo tengo piel muerta y piel muy seca en lo que es los talones. Ahí pueden apreciar y van a ver la diferencia aquí en vivo, en pantalla. Pues una vez mezclado todos los ingredientes vamos entonces a crear nuestro esfoliante. Una vez preparada la mezcla nos las vamos a echar a forma circular. Atención amigos, vamos a darnos bastantes masajes para que la sal gruesa nos haga quitar toda esa piel muerta. Van a sentir inmediatamente como la sal gruesa nos va, disculpen, nos va a ir raspando todo lo que es el talón. Y vamos a hacer este procedimiento por al menos 5 o 6 minutos. Ahí nos las vamos a estar dando. Tranquilamente para ir quitando todo lo que es la piel muerta. Donde más nos sintamos esa piel dura y seca ahí es donde más nos vamos a frotar con lo que es este esfoliante. ¿Por qué vamos a hacer este esfoliante? Porque el esfoliante primeramente nos va a ayudar a quitar toda la piel muerta, todas las células muertas. Nos va a ayudar a hidratar muchísimo la piel para después entonces poder colocarnos lo que es la máscara que al seguir les voy a explicar cómo es que la vamos a preparar. Después de habernos esfoliado, como bien pueden apreciar aquí, ya no tengo esa piel muerta que vieron al principio y esa parte amarilla dura que se veía en la parte de abajo del talón. Ahí les enseño bien, bien para que vean de verdad que ya no está. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a preparar lo que es nuestra máscara para ponérnoslas en los pies. Pero quiero que vean bien cómo esa pielcita ya no está. Esto ha sido gracias al esfoliante, amigos. Pueden apreciar ahí. De este lado no me lo hice muy bien. Me lo hice solo de este lado porque con una mano tenía la cámara y con la otra me estaba esfoliando. Pero pueden apreciar que de esa parte ya no está. Para hacer esta máscara vamos a estar usando pasta dental. Sí, amigos, la vamos a estar usando porque es muy buena, nos refresca muchísimo y tiende a quitarnos muchas células muertas y muchas bacterias. Vamos a estar agregándole una cucharada de bicarbonato de sodio que como bien saben también nos ayuda muchísimo a quitar lo que es las bacterias y las células muertas. Y a esto también le vamos a estar agregando limoncito como pueden ver ahí que ilumina muchísimo el limón y nos blanquea muchísimo la zona. Y también vamos a estar echándole miel que la miel como bien saben ilumina también muchísimo y nos ayuda a hidratar bastante, bastante lo que es la zona. Todo esto lo vamos a mezclar muy bien como pueden ver ahí. Después de haber mezclado muy bien vamos a echarnos lo que es la máscara. Esto es un tratamiento completo, amigos. Primero esfoliante y después máscara. Vamos a estar echándonos la máscara siempre a forma circular. Amigos, es una delicia. Yo se los recomiendo muchísimo. Es una delicia. Vamos a estar echándonos la forma circular así y dándonos masajes poco a poco para ir penetrando toda esta crema en lo que es nuestra piel. Ok, ahora lo que vamos a estar haciendo es que vamos a coger un pedazo de papel aluminio y nos vamos a estar cubriendo lo que es el pie. Vamos a dejarlo cubierto así al menos por unos 10 minutos dejando reposar bien lo que es nuestra máscara en los talones para que penetre bien y nos haga la función de dejarnos en los pies bien lisitos y bien hidratados. Y pues una vez que quitamos el papel aluminio lo que vamos a hacer es que nos vamos a echar un poco de aceite de oliva o aceite de bebé para hidratar la zona y dejarla más lisita y más más mórbida ¿no? Como pueden apreciar amigos me quedó la piel súper lisita ahí pueden apreciar bien que no tengo lo que es esa piel muerta que tenía al principio me encantó de verdad aquí les enseño el talón más de cerca pueden apreciar bien que el talón quedó completamente hidratado yo recomiendo que hagan estos al menos una vez a la semana si tienen los talones muy agrietados y de verdad que van a ver resultados amigos yo espero que este videito les haya gustado muchísimo también pudieron apreciar como antes tenían lo que es un poquito de piel un poquito de lo que es pellejito y con el esfoliante toda esa piel muerta se va amigos después nos ponemos esta máscara que es súper buena la pasta dental es súper refrescante para los pies y elimina bastantes bacterias entonces al ponerte lo que es este papel aluminio perdonen nos hace concentrar todos los ingredientes y toda esa máscara en el pie y con el calor del pie más el aluminio cerrado nos hace ir completamente sea bacterias que piel muerta que todo lo que tengamos en los pies es súper bueno no van a comprobarlo hasta que no lo prueben yo se los recomiendo muchísimo como siempre les digo que compartan mis videos en sus redes sociales para que otras personas me conozcan y que le den like al video siempre si les gustó y me comenten cómo les fue igualmente saben que todos los remedios naturales que doy aquí como en mi otro canal more al natural son remedios muy eficaces y naturales principalmente con ingredientes que tenemos en casa y que podemos encontrar fácilmente les mando un besito bien grande y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video